Bueno, en primer lugar, nosotras tuvimos la oportunidad de participar activamente en la gestación de este proyecto junto a los diputados y diputadas que son autoras de esta moción y una de nuestras preocupaciones era poder buscar alternativas para poder incorporar modificaciones que hicieran frente un poco a la serie de problemas que hoy día enfrentan las víctimas de delitos sexuales, considerando además las limitaciones que tienen las mociones parlamentarias. Entonces estuvimos en varias reuniones con los diputados y diputadas y pudimos conversar sobre los distintos ámbitos en los que podíamos abordar este problema. Por eso también valoramos profundamente este proyecto porque creemos que sin duda puede ser un aporte importante para proteger a las víctimas y evitar la revictimización a propósito de algunas de las modificaciones que hace, que tiene esa característica de aproximarse desde distintas aristas a un mismo problema, por una parte fortaleciendo las medidas de protección y por otra también respondiendo a la forma deficiente y sexista con la que en ocasiones los medios de comunicación se aproximan y comunican estos casos a la ciudadanía. Así que una mirada global en ese sentido es una cuestión que nosotras hemos promovido como algo fundamental para poder empezar a realizar cambios significativos en materia de protección hacia las mujeres. Sí, nosotras creemos que es sin duda un aporte a lo que hoy día existe y esto es precisamente porque abordar el problema de la revictimización implicaba precisamente hacerse cargo de la protección pero desde distintos ámbitos. Entonces incorporar por ejemplo los medios de comunicación masiva y por ejemplo establecer que hasta dónde podemos llegar a comunicar es una cuestión que era muy necesario abordarla también. Acá nosotras conocemos obviamente como ciudadanía muchos ejemplos lamentables sobre casos emblemáticos donde se han expuesto sistemáticamente a las víctimas por lo que esta incorporación dentro de la ley es bastante importante dentro de lo que nosotras en la discusión cuando estábamos recién gestando este proyecto junto a los parlamentarios y parlamentarias podíamos hacer sobre todo para el tema de proteger la identidad de las víctimas y evitar el uso de los estereotipos. Y por otra parte también el tema de abordar el trato por ejemplo que realizan los operadores de justicia hacia las víctimas era otro punto importante a tratar y entonces de ahí que por ejemplo el hecho de que la academia judicial incorpore dentro de los programas de capacitación y perfeccionamiento esta perspectiva de género en los procesos penales en particular podría significar un cambio de paradigma importante porque de hecho uno de los problemas quizás más latentes no tiene que ver con la norma propiamente tal sino por la cultura jurídica en la que está inmersa que obviamente es tremendamente machista y que por lo tanto si nosotras no abordamos esto desde digamos los problemas estructurales difícilmente vamos a poder cambiar. Si nosotras miramos la correlación que existe entre el aumento de las penas y la comisión de estos delitos violentos en contra de las mujeres en particular los delitos sexuales hasta ahora el aumento de pena no ha funcionado como una herramienta para eliminar la violencia contra las mujeres. Ahora sí tenemos que tener presente que el reconocimiento desde estos delitos igual es bastante nuevo, es bastante reciente. Tenemos femicidio digamos como figura propiamente tal desde el 2010 y recién el año 2020 pudimos ampliar esta figura a otras situaciones de violencia de género que antes no eran reconocidas y que finalmente sirven también como una forma de poder visibilizar la magnitud del problema de la violencia de género. Entonces más allá del aumento propiamente tal el reconocimiento de otras figuras que son parte de la violencia de género. Nosotras creemos que es importante para poder visibilizar este problema como poder entender la magnitud que tiene y al mismo tiempo entonces buscar alternativas que nos permitan responder de manera profunda a digamos las estructuras que permiten esto. Y en el fondo entonces son medidas que son positivas, que contribuyen a combatir esta idea de impunidad, esta sensación de impunidad, pero que al mismo tiempo tienen que venir acompañadas de otras medidas que reconozcan la complejidad y las dimensiones con los que se aborda la violencia y que por lo tanto aborden también las estructuras que la permiten. Ahí nosotras podríamos hablar latamente de todo lo que es por una parte las medidas efectivas de prevención y cuáles son los programas que tenemos para efectivamente prevenir la violencia. Como FEM hemos discutido sobre la importancia por ejemplo de una educación en afectividad sexual y género y una educación no sexista como una forma de romper digamos estos patrones estructurales que permean a propósito de la escolaridad por ejemplo con los roles y estereotipos de género y que en el fondo permiten una cultura machista, que son cuestiones que generalmente son difíciles de abordar y que hasta ahora no han querido ser consideradas como una medida efectiva para eliminar la violencia a mediano o largo plazo. Entonces creo que esto abre la puerta para poder empezar a conversar también de otras formas de prevención, otras formas de protección y también una deuda importante que tiene que ver con la reparación. Sí, probablemente una cuestión que nos preocupa aún es esta noción que mantienen algunos parlamentarios y parlamentarias sobre lo que significaría efectivamente la incorporación de la perspectiva de género. Nosotras defendemos que en la medida en que comprendamos que se trata de una herramienta, la incorporación de la perspectiva de género, la interseccionalidad, un enfoque de derechos humanos, es una herramienta que busca y que permite que la administración de justicia sea más justa. Entonces podríamos promover cambios que sean significativos incorporándola por ejemplo dentro de la formación inicial de todos los operadores de justicia y de todas las personas que participan en la administración de justicia de manera obligatoria por ejemplo. Entonces hay modificaciones que todavía se pueden abordar quizás desde un aspecto todavía más estructural aún, pero que sí nos permita avanzar hacia que todas las personas que se desenvuelven, digamos, en el ámbito de la administración de justicia cuenten con las herramientas suficientes para poder aplicar perspectiva de género en los distintos casos que estemos enfrentando y no solamente en los delitos sexuales. Acá entonces hay una especie de invitación a comprender la, en este caso, la perspectiva de género como una herramienta significativa que puede tener cambios importantes en los paradigmas actuales en los cuales enfrentamos la violencia y que en ese sentido debiésemos buscar más espacios para que estas herramientas lleguen a todos y todas quienes se desempeñan en este ámbito, especialmente en todos los escalafones que participan dentro de esto. Y solo para cerrar ahí, no solamente me estoy refiriendo a las personas que participan, por ejemplo, dentro de los tribunales, sino que también esa primera acogida que realizan las policías cuando una mujer va a denunciar tiene que hacerse con perspectiva de género. La formación en los centros de salud para la realización de exámenes también tiene que hacerse con perspectiva de género. O sea, acá, digamos, hay un escenario bien importante y bien grande donde podríamos hacer cambios significativos en la medida que los actores cuenten con esta herramienta y eso es lo que queremos promover.